Que no nace una pasión, fui obligado. Mi tía tenía un restaurante y ahí trabajaba. Mi mamá era como un restaurante familiar. Y vas a rayar toda esa remolacha, vas a rayar toda esa zanahoria. Y estaba en una maquinita que la hacías así. Y si no, vas a ir al mercado y todo. Entonces desde que tengo uso de razón, ahorita tengo 42 años, y desde que tengo uso de razón, estoy haciendo algo en una cocina. Más que una pasión, me fui a Estados Unidos a estudiar inglés. El objetivo era aprender inglés. Pero mi primo Lester, que es un chef famoso en San Francisco, me dice ¡Ey! Vos vas a cocinar, yo te voy a ayudar, yo voy a ser tu mentor. Entonces, trabajar, ¿en qué puedes trabajar? Bueno, yo sé cocinar, sé cortarse, hacer. Ya tenía, ya me fui de 18 años. Ya hacía eventos, a los 15 años ya hacía eventos propios. Entonces se convirtió en una necesidad. Y eso fue que se fue convirtiendo en pasión. La cocina debería ser una terapia como la equinoterapia, como la aromaterapia, como hacerte un masaje. Hay gente que está deprimida. Cocinar es increíble. Gente que quiere dar amor. Gente que se siente... O gente cohibida. O gente... ¿Qué es lo que me gusta de eso? Que en la cocina expresas amor. Expresas te quiero mucho sin decirlo. Porque cocinas para mucho. Y te retribuye, que le hace la gente. Entonces, no sabes cómo te llenas de amor eso. Entonces, eso es lo que me encanta de la cocina. El sentimiento. Noche con sabor es el primer show de noche en la televisión nicaragüense. Creo que, no sé si ha habido, pero sí te puedo decir que es el único que hay ahorita. Este es un programa donde te vas a divertir. Donde te vas a relajar. Donde vas a aprender. Donde vas a economizar. Donde vas a alargar tu dinero. Porque te voy a enseñar a que cocines con poco. Con casi nada de instrumento. A pasar un rato agradable. Vamos a hacer traguitos sencillos. A donde no solo la persona que esté en su casa va a aprender. El que tiene un negocito. El que tiene un comedor. Va a aprender a hacer comiditas básicas con poco. Le vamos a enseñar costos. Más o menos cuánto vale un plato. Yo lo voy a estar diciendo después de cada programa. Vamos a dar muchos tips. Sorpresas. Invitados. Es un show para que la pasé divino. Lo mejor para mí en la noche. Va a ser a las ocho y media en Noche con sabor.